¿Qué es la cantadora? Un pebre, menos. Arrollar un pescado, menos. Lavar a mano, menos. No, sí, no, no. Y ir a pescar tampoco. Pero resulta que todos esos elementos, hacer zapatos, yo sé hacer zapatos porque soy hija de zapatero, pero el zapatero era músico. Y mi abuelo, Virgilio Basanta, era músico y zapatero, tocaba el clarinete. Y mi bisabuelo tocaba la bandola, pero también era filósofo, pertenecía al ejército, Chisto Vides Choperena. Y a su vez, él practicaba la música. Esos señores son los que han dejado a través del tiempo el legado musical, los hombres de la música antigua. Porque cuando Huitravito y su muchacho, con su música, mi compadre, Lorencito, tiene una mujer maluca, la mirada por debajito, me gusta, me gusta, me gusta. Eso lo bailaban en el interior, pero lo bailaban era así. Porque eso era lo que bailaban, ¿sí? Era así, ¿verdad? Pero como yo no estaba… Pero como… Como llegamos a Bogotá… Entonces, nosotros, mi papá, era la casa de nosotros, era… Pues, ¿cómo le podemos poner la casa de la cultura allá en Bogotá? Estoy hablando de los años, del año 47, 48, 49. Y eso duró mucho tiempo. De allí salió, porque cuando yo era chiquita, yo cantaba bien, recitaba bien, decía los pollitos bien, el rinririririacuajolo hacía bien. Bueno, bailaba bien. Mi profesora me enseñó a mí a calificar a mis alumnas. Y entonces, seguramente eso hizo que yo esté en este momento aquí, pero con un colectivo, la mitad de un colectivo. Marco Vinicio es mi hijo, que yo me casé con un médico de San Sebastián Magdalena, pero él no salió médico, pero sí a veces receta, a veces receta. Entonces, aquí me está diciendo que Aguacero en mayo, pero yo creo que yo no voy a poder cantar Aguacero en mayo, si no, me lo canta el indio. No, si yo no vine a cantar, sino a contar nuestras vidas. Vamos a ver. Aguacero en mayo, déjalo cabe. Aguacero en mayo, déjalo cabe. Aguacero en mayo, déjalo cabe. Bonita tu casa palma, bonita tu casa palma, bonita tu casa palma, bonita tu corazón, bonita tu corazón. Bonita la que está dentro, se me parte el corazón. Bonita la que está dentro, se me parte el corazón. Aguacero en mayo, déjalo cabe. Aguacero en mayo, déjalo cabe. Aguacero en mayo, déjalo cabe. Cuando uno dice la verdad, hay que saberla decir de verdad. Los que están acá seguramente vinieron porque tienen expectativas. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo de antes, las mujeres no fumábamos, no bebíamos, no éramos de la calle, no fumábamos. Sí, verdad, no metíamos droga, porque ellos estaban ahí. Cuando yo me fui a vivir con Burgos a Talaigua, médico, yo le dije a una prima y mamá, que era la señora que me cuidaba. Ella me dijo que yo quería que me buscara una soja de coca para yo dormir bien. Pero cuando llegó, llegó con una rama así bien grandota y esa era la coca que yo… Y usted, ¿por qué me trago eso? No, porque ese era para ponerlo aquí en la troja, para que eso con el humo de la cocina, pues entonces se va conservando y es más nutritiva. Y la marihuana también. Sí, eso es verdad, ella existe y está ahí, porque esos son remedios para los hombres. Y estoy hablando de los hombres porque también hay una pregunta sobre de nosotros los hombres, de todos los hombres, que vinimos a ser los hombres. O si todos los hombres, o si todos los hombres somos buenos, o si todos los hombres son malos. Y yo practico una filosofía. Mi abuelo decía que los humanos, cuando querían ser malos, se ponían para ser malos. Pero los que querían hacer el bien, entonces ellos se preparaban para hacer el bien y ser correctos hasta la muerte. Entonces, con mi música, la música de ustedes, tiene uno que ser diáfano con la verdad. Ese es un primer consejo, o si ya han tomado algunos, pero por lo que yo estoy diciendo. La música es sagrada. La música comienza a través de un Dios que se llama Yoyoy, que existe, que se ha tratado, porque precisamente los golpes de ese señor son los que hace que llegue el frenesí de la música. Y ni siquiera con la música del jazz, ni la música, ni siquiera nosotros con los tambores hemos llegado a lograr ese éxtasis de uno olvidarse de todo y solamente estar escuchando los tambores para llegar a donde tiene que llegar, al éxtasis. Ese es el verdadero éxtasis. Y nosotros, yo a veces hago cosas que yo no tengo que hacer. ¿Y cuál es el éxtasis que vamos a hacer ahora, Marco Vinicio? El pescador. ¿Por qué es un éxtasis? Ustedes no se imaginan, el banco es feísimo, pero su pueblo es buenísimo. Sí, ellos se bajan de su cama para darte la cama de ellos. Entonces, vamos a hacer dos estrofas del pescador. Además, porque yo fui a pescar allá. Eso de pedir a pescar, eso es sabroso, porque uno se pondía allá la canoa y comienza a hablar con las estrellas. Ay, ¿será esa mi papá? Oiga, pero yo veo que hay una que nunca se mueve y me está mirando a mí. ¿Será mi abuela? ¿Será Virgilio? Y comienza uno a soñar. ¿Sí, no? Porque uno no puede hablar duro, porque si habla duro se espantan los pecados. Y seguramente el maestro José Benito se iba con su mecedora al frente de la iglesia y veía, pues, la ensoñación. Esa ensoñación se culminaba mirando el sol que estaba saliendo o que sale y se retrata en las aguas del río Magdalena. Y por eso, él y todos los que escuchamos y lo que hemos vivido con el pescador es una ensoñación. Esta canción se ganó en Rostop hace 40 años un premio porque era de pescadores porque el mundo entero tiene pescadores. Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa La cumbia tiene su poder porque la cumbia vino de golpes indígenas Esa cumbia nace de cuando los indígenas ellos hacían decían y denunciaban lo que no les gustaba a través de la danza de indios y por eso es que ella, nosotros bailamos así porque nosotros somos indios Exactamente nosotros venimos de los indios caribe en Niachimila y eso hace que encuentre uno el verdadero sentido de pertenencia las niñas de ahora las cantadoras creen que cantadoras es pintarse bien y venir a cantar No señorita No Una cantadora tiene que ser tiene que ser una mujer activa La señora Ramona Ruiz que estuvo viniendo varias veces aquí a los eventos las cantadoras de Talaigo Viejo Ella una vez llegó a la casa cuando vivía en Talaigo y yo tenía un mochito ella me levantaba a las 4 de la mañana y entonces llegó y yo tenía mi mochito aquí porque estaba era mi pijama y dice ¡Vaya ese cambio! ¡Vaya ese cambio! ¿Quién dijo que una cantadora andaba con uno mostrando las piernas? ¡Vaya ese cambio! Yo una vez me fui y me cambié ¿no? Claro sí porque ella era mayor que yo entonces el recato para nosotros es muy importante pero tiene que ser importante para para toda la vida sigo ahora con el baile ellas no mostraban la del el tobillo no lo mostraban ahí mismo ni tampoco las piernas no lo mostraban eso era pausadamente a su debido tiempo además en las cumbias nosotros salíamos con las velas encendidas eran los hombres que nos entregaban las velas y ellos comenzaban a encender las velas porque el hombre es el que es el guardián de la familia pero como ahora no existen familias porque todo el mundo es separado porque cada quien se siente que debe tener un libertinaje pero resulta que el libertinaje no existe porque todo se sabe sí sí claro todo se sabe yo conquisté a la Europa con solo tambores pero resulta que como lo dije al comienzo mi abuelo Virgilio Basanta si estoy de hecho perena ellos eran músicos entonces yo comencé por la guitarra porque la guitarra es nuestro piano y entonces aquí está el indio indio ¿de dónde es usted? cuéntenme a ver pero dígalo duro ahí del Carmen de Bolívar del Carmen de Bolívar los Montes de Marín entonces yo le compuse a la señora Estefanía que hice una cantadora de María Lavaja esa señora cantaba buenísimo yo me la llevé para Europa y hacíamos unos coros buenísimos y cantábamos buenísimo pero ya no está pero yo me la llevé pues me la llevé y entonces todas las cantadoras de la Ribera Magdalena y de Marro Barrancuelo todas habían ido a Europa entonces como ella era mi amiga yo le hice esta composición voy a cantarles un pedacito en el barrio Chambaco fui a visitar una familia hay de origen que con sus fregones alegraba los rincones en el barrio Chambapú fui a visitar una familia hay de origen que con sus fregones alegraba los rincones de la vida no es no es que con sus fregones cual es el tema que no he tocado bueno esta es la última voy a hacer la candela viva y no hacemos ningún debate ningún debate porque no vale la pena hacer debates sino que ustedes entiendan que la música y todas las artes, porque la cocina es un arte, todas las cantadoras tienen que cocinar bien para ser buenas cantadoras, ¿sí?, claro. Bordar, planchar, coser, ser artesanas, porque aquí se hizo mucho, se trabajó el barro. Entonces, ser cantante o cantadora son dos cosas totalmente diferentes, eso ya lo tienen claro, ¿cierto? Claro que a veces se me entra el cachaco, porque como yo tengo yo un pocotón de tiempo, a veces me da vergüenza, porque uno tiene que hablar con el acento que tiene que hablar, pero a veces le viene uno el cachaco. Pero yo pienso que en este momento es bien importante hablar del sentido de pertenencia a través del ser. Nosotros somos unas personas de la costa que no utilizamos mucho los verbos y los adagios así, bueno, cuando la gente no quiere hablar, bueno, en vez de estar guinando, mejor yo me caigo y tengo que decir la verdad. Y así sucesivamente las cosas. Como esta va a ser mi última interpretación, les agradezco inmensamente a todo el público que vino para escuchar las vivencias de una señora que hace la música ancestral de un país y que la seguiré haciendo hasta cuando Dios quiera, hasta cuando tenga la voluntad y la claridad de mi mente, de mi corazón, a través de la música, porque lo repito nuevamente, la música es sagrada no solamente para mí, sino para todo el mundo. a los españoles, la bandera de mi sonora, a los españoles, y a los españoles, La Candela Viva La Candela Viva La Candela Viva Amala ya un pecho claro La Candela Viva Y una lengua relatora La Candela Viva La Candela Viva La Candela Viva